Música Desde hoy he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente de mi alma se va Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara un sueño Mi camino sería un cementerio Y va a soñar de tu inconsciencia De esa forma De ver a diario Tú me echas a la basura Y por eso lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad De no caer más en tu cuerpo Para de todo mi interior nuevo sendero Y lloré hasta lograr Que algún día ya no me pueda recordar Música Música Y va a soñar de tu inconsciencia Lo que no haga de su妈 Y por eso lo que te doy Este clan quiere ver a juzgar Y a mi experiencia Yo que toques y me lloré Mi messederio De la cabina Y para de cuando me mantienes Más en tu cuerpo Haré de todo mi interior Nuevo sendero Y yo no le doy Hasta lograr Que algún día Ya no me puedas recordar Tú llegaste todo Cuando del amor Me sentía olvidada Y en mi alma había dolor Y vi en tu mirada Esa claridad De tu voz Oí palabras llenas de verdad Y luego desperté Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Que guardé en mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregué Porque eras tú Al que yo siempre esperé Mi gran ilusión Y me dejé por hacerme tan feliz Porque contigo No sé qué subí ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti Sin ti Que Dios bendiga siempre Nuestro amor Que exista siempre Nuestro alrededor Conforme pase tiempo Más te amo Porque tú me enseñaste tu valor Tengo desperté Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Y abrí el equipaje Que guardé en mi corazón Era aquel amor Y a nadie entregué en mi corazón Y a nadie entregué Porque eras tú Que yo siempre Y abrí el equipaje Y a nadie entregué en mi corazón Y a nadie entregué en mi corazón Alrededor, conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste tu valor Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día yo muera Pero ve, si al engañarme te engañabas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes cuando juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con nada que yo en ti creí Es lo mejor Me iré y vuela libre si no vas a ser El hombre aquel que siempre quiere quitar Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer O espera tú, como te ríes cuando juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con nada que yo en ti creí Es lo mejor Es lo mejor Ve y vuela libre si no vas a ser El hombre aquel que siempre quita Ve Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Señor, bendice a tu pueblo Como tu mujer